¿Qué tal amigos de YouTube? Estamos con otro video de Clash Royale y pues estamos en la séptima temporada de Clash Royale, o mejor dicho, bueno, la primera temporada del año 2020, la cual es la Festival Lunar. Ya vamos a hablar acerca un poco de los premios de esta temporada, pero como pueden ver ahí, cuando ustedes inician el juego, el fondo que tiene pues está bastante genial, ese color rojo, bueno, ocre, pues está bastante genial. Y pues vamos a ver también lo que es el diseño de la arena que tiene lo que es esta nueva temporada, estamos aquí en el desafío de la esa cohete, aquí podemos ver que estamos en una partida para ganarla, así que vamos a ver ahora. Y pues, uh, esto está, no sé qué elegir, bueno, me voy a quedar con el recolector de elixir. Ahí pueden ver ya lo que es ya el diseño que tiene lo que es este, esta arena y está bastante genial. Ya van a escuchar también el sonido que tiene pues al iniciar lo que es la partida. Vamos a elegir, vamos a elegir esto. Bueno, ahí pudieron escucharlo, no sé si está mejor que la temporada pasada, pero bueno, vamos a ver qué es lo que... Eh, va a pasar en lo que es esta partida. Bueno, ahí vemos que tira el dinero que ya está pegando, vamos a tener que tirar esto por acá, ni modo. Eh, viene con todo, viene con todo, bueno, a mi modo. Está fallando un poco el link, de mi modo. Eh, bueno, vamos a ver. Muy bien, ahí lo logramos matar, vamos a aquí poner el recolector del elixir, creo que aguante un poco. Ahí vamos, estamos haciendo un poco de daño, no es mucho la verdad, porque no es mucho. Pero, bueno, eh, pues, también me gusta, me voy a tener que poner esto acá. Y sí, creo que, mmm, viene con todo. Bueno, qué, qué hago, qué hago, qué hago, qué hago. Bueno, voy a tener que tirar esto. Vamos a ver, yo creo que se me va a traer, me voy a pegar a la torre. Voy a tener que tirar esto aquí. Me muero. Muy bien, no sé qué tenga, voy a poner el otro recolector acá. Y tenga algún juguete o algo así por el estilo, no lo sé. Pero estamos aquí. Vamos a ver ahora. Voy a tener que tirar aquí los... Voy a tener que tirar esto, muy bien. Tiremos aquí... No, voy a tener que bajárselo así, poco a poco. Vamos a tirar el tercer recolector del elixir. Esto es lo que me tiene que tirar, la verdad. Ah, ya, ya, ya desapareció el otro, no modo. Muy bien, vamos a tirar esto acá. Vamos a tirar aquí los... En esta carta se me ha olvidado cómo se llama. Vamos a ver ahora. Y se viene... Esto no me gusta nada. Vamos a tener que tirar esto por acá ahora. Bueno, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Y vemos aquí el minero. Pues los está matando todos bien, bien, bien suave. Bueno. Vamos a tirar esto por acá ahora. Vamos a ver ahora aquí. Tenemos otro recolector del elixir. Ah, se viene con todo, se viene con todo, muy bien. Definitivamente cambió ya el transcurso del juego. Pero bueno, no... Lo más que tengo recolector del elixir. Mientras tengo esa carta. Esto está, está cañón, la verdad. Está cañón, no, no, está, creo que está para cualquiera. No, pero ahí vamos subiendo y vamos subiendo. No hay que tirar aquí el hongo. No hay que tirar aquí el hongo. No hay que... Madre. Eh, el tronco. Ahí, pues bien, vamos bien. Vamos a tener que tirar aquí también esto. Ahora vamos recuperando. Ya, ahora sí, ya, creo que ya... Aquí no hemos que tirar. No hemos que tirar. Recolector del elixir aquí. Tiramos otro recolector del elixir ya. Tiramos aquí otro. Yo creo que ya, 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 ya vamos subiendo, ya vamos subiendo, ya vamos subiendo. Pero igual... Oh, se viene con todo, se viene con todo. Bueno, se me no, se me no, se me no, se me no. Pero es que... Carajo. Está... Se viene del otro lado. Es que no puedo, no puedo. Me tiene una barricada ahí arriba. No, 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 no. Cuidado. Voy a poner el último recolector, ni modo. Se viene de aquí. Tengo que tirar esto ahora. Ahora sí, ya, ni modo. Se viene. No queda de otra, no queda de otra. Tengo que irme con todo, si no, capaz, pierdo. Ahora sí, ya, no, ya, no. Y ahora sí, creo que va, creo que va. Vamos subiendo poco a poco. Ahí está. Y al final logramos destruir la torre, pues que fue un juego, la verdad, me lo jugó bien. La verdad que sí, estuvo bastante venido. Pero quizá, ese es su lanzapuete, sí estuvo bastante complicado. Y bueno, aquí tenemos ya esta carta. En serio, la voy a empezar a destestar. Ok, ahí tenemos que ya está, pues, al máximo nivel, lo que es en esta temporada. Y pues vamos a ver aquí. Aquí está. Vamos a, vamos a cambiarlo por esto. Está, está genial. Pero bueno, ahora, aquí están los premios que pueden observar. En el, quiero ver, en el número 10, pues, está lo que es esta, la skin de torre. Y pues este, el emote está, pues, en el número 20. Bueno, vamos a reclamar esto. Y no tenemos más. Así que vamos a dejar hasta aquí. Señores, gracias a todos. Espero que les haya gustado lo que es este video. Estuvo bastante reñida la batalla, la verdad. Pues bueno, si no te has suscrito al canal, te invito a que puedas suscribirte. Y pues que puedas darle like, que puedas compartirlo con todos tus amigos. Así que, gracias a todos, señores. Espero que les haya gustado. Y pues, feliz inicio, pues, de temporada en Clash Royale. ¡Nos vemos! Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!